Gracias Lucho, buenas noches para ti y buen fin de semana. Y también bienvenidos todos ustedes a nuestro diálogo abierto, quienes se conectan con nosotros ahora. Hoy tenemos un programa interesante para cerrar la semana. Vamos a hablar con Martín Hidalgo, él es periodista, un tuitero muy activo, siempre nos está dando actualizaciones interesantes de lo que pasa en esa dimensión desconocida que para muchos peruanos todavía sigue siendo el Parlamento. Él ha escrito dos libros muy interesantes al respecto, con él vamos a tratar de entender en qué va a terminar este proceso de elección de una nueva mesa directiva que será ya desde poco, el 26 de este mes, y que obviamente define otra vez el tablero político en el país. Obviamente también vamos a hablar de otros temas vinculados a la coyuntura, por ejemplo hablaremos con el abogado penalista Rafael Chaynán acerca de esta ley y que obviamente ha sido modificada, observada por el Poder Ejecutivo sobre colaboración eficaz. Ahí hay temas interesantes que destacar más allá de la observación de los plazos. Y finalmente hablaremos de los libros, ya que obviamente se ha inaugurado la feria del libro aquí cerca de nosotros, así que bueno, no se vayan, va a ser un programa interesante y sin más dilación vamos a empezar con las noticias que les proponemos para cerrar su día en, justamente hoy viernes. La primera está obviamente involucrada con esto que les estaba comentando, que el gobierno, el Ejecutivo, había observado este proyecto de ley para modificar el sistema de colaboración eficaz que está amarrado a casos de corrupción que básicamente son complejos, que necesitan un tiempo necesario para copiar pruebas y obviamente poder establecer con mayor certeza lo que se está investigando. Se trata de personas que tienen vínculos con el poder, mucha influencia y entonces ahí al final lo que ha definido el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, es que debería ser como máximo 36 meses para no dilatar esta situación. Pero esto también ha generado algún debate entre expertos, que es lo que justamente vamos a abordar en nuestro siguiente bloque. En el segundo bloque, en todo caso, vamos a ver a la siguiente noticia, lo que también les había denunciado. Ya tenemos fecha para la elección de la mesa directiva, será el 26 de julio, hasta el último día, 25 de julio, se podrían presentar propuestas sobre ese tema. Hablaremos en breve en nuestro primer bloque. Vamos a ver la siguiente. Esta es una nueva también importante y es que después de mucho tiempo, probablemente el Perú va a tener un transporte público masivo, moderno, que es lo que se conoce como un tren subterráneo o un metro, que vendría a ser la línea 2. Esta obra de infraestructura de transporte público está empezando a ver la luz a través de la llegada de una máquina enorme que se conoce como tuneladora. La tuneladora Micaela llegó y va a empezar a tener trabajo muy fuerte para tratar de tener este año, según lo que ha indicado la responsable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, este primer año su tramo 1. Esta línea número 2 de este metro subterráneo va a unir a cerca de 47 estaciones y obviamente lo hará en un tiempo récord como suele ser en muchas partes del mundo. Bien por eso porque ya nos lo merecíamos. Y la última noticia es también importante. Hoy día el cuarto juzgado constitucional, el Poder Judicial, ha reconocido un matrimonio de dos personas del mismo sexo, en este caso de dos mujeres, que se casaron, que trajeron matrimonio en la Argentina. Hoy se ha validado y le ha pedido a la RENIEC que registre este matrimonio y que se lo reconozca. Obviamente esto es un paso importante para seguir afianzando los derechos de todos los peruanos, que obviamente somos los mismos al final del día respecto de eso. Y con esto les damos la bienvenida a nuestro diólogo abierto. Así empezamos. Muy bien. Y una noticia que también ha estado en estos momentos en la mesa, obviamente de las actualizaciones, está vinculado a E-Salud. ¿Qué está pasando en E-Salud? Tenemos ahí en la línea a la doctora Caterina Ampuero, que es integrante de este grupo que va a reforzar las acciones anticorrupción en esa entidad. Buenas noches, doctora Ampuero, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Brevemente, ¿cuál es la situación que se está dando allí en E-Salud en este momento y a qué se debe la convocatoria de usted en esta institución? Bueno, la convocatoria que se nos hizo fue para hacer un trabajo de poder revisar esos contratos por bienes, por servicios, sobre todo de una cuantía significante, ¿cierto? Para determinar si existen posibles indicios o irregularidades, pueden ser de índole administrativo y sobre todo de connotación penal, ¿cierto? En una vista rápida hemos podido advertir ya irregularidades en estos temas, en contratos muy, muy importantes. Recordemos que E-Salud maneja un presupuesto muy grande, muy alto, que corresponde pues al aporte que dan más de 13 millones de asegurados que dependen de esta entidad para lo que es sus servicios de salud. Entonces, por eso es que se ha conformado este equipo anticorrupción, liderado por mí, conformado por la doctora Rocío Sánchez. Recordemos que la doctora Rocío Sánchez fue la fiscal que descubrió esta organización criminal, los Coyos Blancos del Puerto, ¿no? Y al que se ha también unido el ex-contralor París. Bueno, ahora se vive un ambiente, digamos, de inestabilidad por los procedidos de algunos medios de comunicación. Creo que no tenemos todavía una confirmación oficial por parte del Ejecutivo, principalmente por el ministro de Trabajo, que es el ministro encargado de nombrar al o a la presidenta ejecutiva de Salud. Lo que trascendía a los medios es que le estarían destituyendo del cargo, porque primero salió que había renunciado, y bueno, ella sacó un Twitter diciendo que no ha renunciado, y luego, pues, el cambio de versión que la estarían sacando, la estarían destituyendo. Y bueno, ahí tendrá que haber un análisis correspondiente de la norma, porque el nombramiento, pues, de un presidente ejecutivo es por dos años, salvo la renuncia de la persona. Recordemos que ya tenemos un antecedente cuando cesan a las personas sin seguir el debido proceso, que es el del ex procurador, bueno, ahora procurador general Daniel Soria, que justamente su abogado es Joseph Campos, que es también abogado de la presidenta de la República, ¿no es cierto? Gracias a una acción que él interpuso ante el Poder Judicial, ahora el procurador general nuevamente está en su cargo, ¿no es cierto? Entonces, tienen que revisar ahí ese tema, porque de lo que se sabe, por el Twitter mismo de la presidenta ejecutiva de Salud, ella señala que no ha renunciado, que se encuentra justamente desde el día de hoy en la mañana en Tarapoto, realizando las actividades propias a las que el cargo hasta el momento, pues, ocupa. Perfecto. Doctora Puero, justamente a propósito de la señora de la presidenta ejecutiva de Salud, usted tuvo anteriormente expresiones críticas respecto de su gestión, y de pronto ahora la vemos apoyando su gestión. ¿Qué la hizo cambiar a usted de perspectiva? Sí, yo he sido muy, pero muy crítica a su gestión como ministra de Salud, y no solamente a través de un Twitter que lo han publicado, sino también en entrevistas que he brindado a programas de Willard Televisión, ¿no es cierto? Por eso cuando soy convocada, hablo con ella y le digo, ¿estás segura de esto? Porque yo he sido demasiado crítica contigo, y además conociendo el perfil que yo tengo, el perfil que tiene la doctora Rocío Sánchez, de que no nos casamos con nadie, y que si encontramos irregularidades vamos a denunciar, así sea la máxima cabeza del Estado, y ya lo hemos demostrado en la cancha, o sea, eso no solamente son palabras, ¿no es cierto? Entonces, nos dimos cuenta que esta vez no era ese simple discurso de lucha contra la corrupción, que los ciudadanos ya estamos cansados, hartos de escuchar a los políticos, y cada vez que existe un cambio de gestión, o cuando hay elecciones municipales, regionales o presidenciales, ¿no es cierto?, congresales, todos salen con la bandera de la lucha contra la corrupción. Pero no pasa de esto, de ser un simple mensaje y un discurso barato, ¿no es cierto? Exacto. Y en concreto, doctora... Este fue el eje en común, para contestar tu pregunta, por eso es que encontré esa idea en común con ella, y eso es lo que me impulsó, y no es que trabajo para, el trabajo que vamos a hacer, porque, por si acaso, no soy una funcionaria pública, ni servidora pública, esto es una orden de servicio para un trabajo específico. Claro. Y donde ya hemos estado... Doctora, ¿en qué va a consistir su trabajo? O sea, este grupo asesor, ¿sobre qué va a asesorar? ¿Sobre cómo iniciar procesos penales? ¿Sobre cómo llevar los procesos justamente a mejor recaudo? ¿En qué va a consistir? Bueno, primero era en revisar, desde que estamos en esa labor de revisar contratos importantes, por ejemplo, hemos podido detener a tiempo un proceso de licitación que se había convocado para adquirir 90 ambulancias, y sin embargo, hemos podido advertir de las bases de este concurso público, esta licitación pública, pues que estaba hecho a la medida, como te van a hacer un vestido, ¿no?, o un sastre, un saco, en el caso de varones, bueno, mujeres también, y te lo hacen a la medida, o sea, indicios de que esto estaría direccionado para que gane un determinado proveo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se ha detenido a tiempo. Ya, la labor, entonces, para concretar, sería revisar contratos y obviamente también ver en dónde es que hay estas situaciones de mayor riesgo de corrupción, que es básicamente contratación pública. Exactamente, contrataciones de bienes y servicios, que son muchos millones de soles de los asegurados, que están de pronto mal utilizados, y muchos de ellos, pues, dando lugar a serios, hechos de corrupción dentro de salud. Eso, por un lado, y por otro lado, era implementar, y digo era, porque ya no sabemos lo que va a pasar, es un programa de compliance, que se llama, que es un programa de tomar acciones o medidas para prevenir, prevenir los actos de corrupción dentro de salud. Porque la idea es la prevención, ¿para qué? Para que estos recursos económicos de esta entidad sean debidamente utilizados en brindar servicios de calidad y de manera oportuna a los 13 millones de asegurados de salud. Perfecto, muchas gracias por esta conversación y la actualización de esta noticia, que obviamente nos preocupa a todos, sobre todo a los asegurados de salud, y ojalá que les vaya bien, porque es para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Sí, solamente para concluir, decirte que esto ha creado mucha expectativa, muy positiva, porque fue increíble la manera como estamos recibiendo denuncias, tanto de personas naturales como públicas, teniendo una esperanza de un cambio, un cambio que creo que todos los peruanos queremos, no solamente en salud, sino en las distintas instituciones del Estado, porque sabemos que la corrupción es transversal a todas las instituciones. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y después de esta breve actualización, como decía, vamos a ir a nuestro primer tema de fondo, queremos saber qué está pasando en el Congreso, y para eso hemos invitado a un periodista, investigador de estos temas, como decía, dos publicaciones lo avalan, él es Martín Hidalgo. Buenas noches Martín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Qué está pasando en el Congreso? Ya tenemos fecha, el 26 de julio, es la fecha para escoger a esta nueva mesa directiva, hasta el mismo 25, a la medianoche, se podrían presentar opciones. ¿Cómo ves la situación? Justo hoy ha habido un primer avance del bloque de izquierda y sus aliados, que son Acción Popular y Podemos, han tenido una reunión en el local de, precisamente, Podemos Perú, y se ha ratificado un documento de compromiso que habían firmado el 7 de julio, en el cual 6 bancadas, 4 de ellas de izquierda y Acción Popular y Podemos, se comprometen a poner una lista única. Lo único que no han definido todavía es cuáles de estas bancadas van a encabezar la lista. Se ha definido quiénes serían las 4 bancadas que van a integrar la fórmula, hay que recordar que la fórmula es un presidente y 3 vicepresidentes. Entonces, se ha acordado que sea Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú. No en ese orden, lo estoy diciendo simplemente las 4 bancadas de las 6, las 4 que van a ir a la fórmula. Han quedado que el domingo se van a volver a reunir para tratar de definir cuál es la bancada que iría a la cabeza. Tiene que ser entre Acción Popular y Perú Libre, que son las 2 bancadas con mayor número de miembros. Perú Libre tiene 16 y Acción Popular tiene 15, aunque se cuenta solo con 12 votos porque hay una pequeña facción de Acción Popular que no apoya a este bloque izquierda. Entonces, el bloque izquierda ha tenido este primer avance de algo concreto, de tener un compromiso, ratificar un compromiso firmado. Han tenido que tener una acta donde los voceros de las 6 bancadas han estampado sus firmas y han ratificado el compromiso de apoyar una lista única. Y a la par se ha inscrito una nueva bancada, la bancada número 12, que también entra en el juego de algo que se ha visto en estas últimas semanas, de bancadas que quieren vender el mensaje de que son de centro y en base a eso quieren construir bloques para tratar de jalar votos y llegar también con una postulación para el 26 de julio. Y entonces, en tu criterio, ¿tú crees que finalmente la posición de los competidores el próximo 26 va a estar vinculada más bien con opciones de centro? No importa que sean de derecha o de izquierda, sino del centro. Yo creo que más bien las bancadas autodominadas de centro de alguna manera van a terminar definiendo la balanza. Hay dos posturas claras en el Congreso, que es la postura izquierda y la postura derecha. La postura izquierda ha firmado un compromiso con dos bancadas autodominadas de centro y hay que ver cuál va a ser la respuesta de la derecha, que también tiene que avanzar en sus negociaciones. Hasta ahorita está un poco a la expectativa. Primero quisieron entablar algún tipo de conversación y alianza con algunas bancadas de izquierda, como Perulible, lo descartaron. Han dicho que iban a ser con otras bancadas de izquierda democrática, que le llaman ellos. Pero, digamos, el bloque magisterial hasta ahorita ya o lo que se ha dicho en la reunión de hoy que tuvieron con el bloque izquierda es que van a ir con la izquierda y aliados. Entonces, falta ver qué es la derecha, qué es lo que va a hacer. Somos Perú intentaba armar un bloque país, pero finalmente, salvo que este compromiso se rompa, el que ha firmado la izquierda con Acción Popular y Podemos, se rompa en los últimos días, digamos que eso se mantiene, se tiene que mantener hasta el 26 de julio. Pero todo puede pasar, lo hemos visto en anteriores periodos que hasta el 25 de la medianoche todo se puede deshacer y volver a reformular. Claro, ahora, estabas comentando antes, Martín, que 12 bancadas es una locura. Nos habla de bancadas chiquititas que no tienen en verdad gran tracción y son básicamente movimientos, ni movimientos, grupos estratégicos para lograr un objetivo común porque en sí mismo no van a tener posibilidades de presentar grandes reformas o eventualmente armar comisiones. Es bastante complicado. Antes tú ganabas una elección de mesa directiva con cuatro bancadas. Ahora, mira, si tienes que juntar seis y estas seis tampoco te aseguran tener todos los votos. Tienen que sumar algunos votos más enagrupados, tienen que conseguir una bancada más para asegurar la mayoría. Se vuelve todo muy difícil y después, cuando ya una vez que se define quién va a ser la presidencia del Congreso, va a ser más difícil construir la agenda, llegar a consenso sobre qué puntos priorizar en la agenda porque cada uno de estos doce grupos tiene su agenda particular. Así es. Y dentro de las bancadas hay facciones, además. Entonces, estamos hablando de doce bancadas pero como cerca de veinte facciones. Se vuelve casi imposible llegar a consenso. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque, digamos, tú tienes ya un expertise a través de tus propios libros e investigaciones. ¿Cómo así esta atomización? Es también un reflejo de lo que ha pasado con los partidos políticos que en verdad no son partidos sino movimientos electorales que después se traducen en personas que entran en una bancada y terminan desperdigadas en otro lugar o incluso se convierten en independientes que están dando por ahí vueltas y buscando la mejor posición o incluso las mejores alianzas estratégicas? Yo creo que hay dos factores. Uno de que los partidos se entiende mucho de sus bancadas una vez que llegan al Congreso. Exacto. Lo dejan a libre albedrío. Son pocos los partidos que tienen una postura orgánica que es transmitida a través de las bancadas con Fuerza Popular por ejemplo. Fuerza Popular es un partido que toma una decisión y la bancada va en la misma línea de esa decisión orgánica. Después la mayoría la verdad es que no. Y lo otro es que hay un problema con la normativa vigente. Yo creo que sigue siendo una normativa muy permisiva a estos hechos de salirse de una bancada o unirse a otra. Uno de los congresistas que integra esta nueva bancada de unidad y diálogo que el congresista de las Medinas ya ha pasado por dos bancadas por Renovación Popular por la que fue elegido y luego por Somos Perú. Esta es su tercera bancada. Igual con el congresista Segunda Acuña. Fue elegido con APP pasó a Juntos Pre Perú solo para postular en una mesa directiva anterior. No fue elegido renunció a la bancada estuvo un tiempo no agrupado y ahora se va a su tercera bancada. Y estamos en dos años de gestión. Tres camisetas en dos años de gestión de bastante inestabilidad. Y no solamente eso. Prueba que definitivamente los congresistas no tienen ninguna visión programática. Básicamente han entrado por, como bien dices tú, intereses muy particulares o incluso hasta personales porque si tienen la capacidad de poder moverse sin ningún, digamos, asco por distintas bancadas que son a veces opuestas, quiere decir que definitivamente no tienen una visión de ese tipo. Sí, hay un proyecto pendiente de aprobar que presentó la congresista Patricia Juárez para un poco tratar de regular este transfugismo, hay que llamarlo, es un transfugismo, quizás no es comparable a lo que vimos en inicios de 2000, pero sí es un transfugismo que afecta mucho la dinámica parlamentaria, ¿no? Se vuelve todo muy inestable, se fracciona mucho la agenda con intereses particulares, se vuelve imposible lograr temas prioritarios que favorezcan al país, ¿no? Que eso es lo que debería trabajar el Congreso, coincidir en puntos de agenda que logren establecer una agenda país y eso lamentablemente no lo estamos viendo. En tu libro, este último, tienes una frase que en verdad es atribuible a Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuándo es que el Congreso se echó a perder, para no decirlo de una forma tan coloquial? ¿A qué conclusiones has llegado después de estas entrevistas y obviamente también de propios congresistas que seguramente habrán tenido grandes frustraciones? Sí, son 15 entrevistas, 14 ex parlamentarios y un ex oficial mayor, lo cual es una especie de confesionario, ¿no? Ya con la distancia del cargo ya no están en el poder, entonces ya se sienten algunos más libres de conversar, cuentan un montón de cosas, desde malas experiencias hasta buenas experiencias. Hay congresistas que dicen que el Congreso es una agencia de empleos, pero hay congresistas que cuentan la experiencia de cuando se instaló un hizo parlamentario, por ejemplo, en la Comisión de Justicia y este hizo parlamentario, por ejemplo, le permitía al presidente de la Comisión tener un orden en la agenda. Entonces no podía venir un congresista y decir, por favor, ponme mi proyecto de ley, yo soy tu partido, yo soy tu amigo, no. La congresista estaba obligada a respetar este hizo que establecía que la agenda se ve en orden cronológico, que es algo que actualmente no lo vemos en el Congreso. Pero claro, lo lograron en la Comisión de Justicia, cambiaron de presidente, ya no se repitió y se dejó en el aire. Los plenos temáticos, por ejemplo, es una buena práctica que también se menciona en el libro, una congresista. Y otra congresista, por ejemplo, muy interesante es que el congresista Humberto Lai, que cuenta que él una vez viajó a Estados Unidos y mencionaba que allá existe una comisión de ética del Parlamento, pero existe una comisión de ética paralela de notables, de personas académicas que investigan a la par que el Congreso. Y es un mecanismo de presión para el Congreso porque ellos usualmente llegan a conclusiones de sanción. Entonces, si el Congreso trata de blindar a un congresista, queda expuesto porque hay una comisión paralela que te demuestra que sí debió ser sancionado. Y quizás esa puede ser una práctica que nos ayude a acabar con los blindajes que venimos discutiendo en los últimos meses en este Congreso. Ahora, y en esta investigación que has hecho de la propia voz de estos congresistas, ¿cómo así se han normalizado situaciones tan imposibles? ¿No? Como esto de quitarles dinero a la gente que colabora con ellos, que esa comisión de ética en verdad no es una comisión de ética sino en verdad casi una situación media metafísica porque en verdad no define nada. ¿En qué nivel estamos para que obviamente esto se pueda reformar? Porque está como normalizado, o sea, es parte del hecho de ser congresista. De hecho, uno de los entrevistados ha dado un dato muy interesante que dice que calcula que el 20% de congresistas recorta el sueldo en sus despachos a los trabajadores. La conclusión es que el principal punto de problema es los partidos políticos. Los partidos políticos no filtran adecuadamente a las personas que llevan al Congreso, que se desentienden en sus bancadas. la eliminación de la reelección parlamentaria fue un punto muy perjudicial para la carrera parlamentaria que es muy importante que los congresistas tengan esa experiencia, que vayan acumulando esa experiencia para poder establecer una mejor agenda. Entonces, hay varios puntos. El retorno a bicameralidad todos coinciden que es necesario, pero y esto ya es una conclusión mía, yo creo que es lo que se necesita, es una gran reforma del Congreso, ¿no? Una sola ley que aglomere todo. Un poco tomando el ejemplo y en el libro entrevistamos a Daniel Mora sobre la ley universitaria que fue una ley exitosa, quizás fue la última gran reforma que aprobó el Congreso donde el congresista Mora visitó todas las universidades, visitó asociaciones de docentes, de padres, de estudiantes, conversó con todos y después construyó una gran ley. Una gran ley que por más que han intentado tumbarse hasta ahora no han podido porque está bien estructurada. Ojalá, Martín, de todas maneras necesitamos hacer una reforma rápida porque como bien han dicho tú el Congreso está jodido y no solamente está jodido sino que en verdad la gente ha perdido la capacidad de tener confianza en esa institución que definitivamente necesitamos porque lo que no puede haber en el Perú es anarquía. No, sí, el Congreso es una institución importante, vital para la democracia, nunca debería estar en debate la posibilidad de cerrarlo, de que no exista, se necesita el Congreso. Lo que también necesitamos es mejorar la calidad de representantes que tenemos. Exactamente. Muchas gracias Martín y será para otra ocasión entonces obviamente siempre te vemos en el Twitter. Gracias a ti, Polimito. Y después de esta entrevista vamos a volver con una entrevista obviamente relevante. El tema también caliente es qué va a pasar con este sistema de delaciones que de alguna manera se pagan con mejores beneficios todo el asunto vinculado a la colaboración eficaz así que no se vaya que volvemos con eso. Muy bien, gracias por estar con nosotros ahí y ahora hablaremos de la colaboración eficaz y cómo es que el Ejecutivo finalmente ha decidido observarla. Básicamente el tema de los plazos que era un tema sensible pero hay opiniones de expertos y líderes de opinión que dicen que no es suficiente eso y que debería ser una nueva revisión. Parece que hemos convocado al abogado penalista Rafael Changhan para hablar al respecto. Buenas noches Rafael gracias por estar con nosotros. Buenas noches muchas gracias por la invitación. Tú también opinas que es necesario hacer una segunda revisión a esta ley y al sistema en sí mismo de colaboración eficaz. Sí, yo considero que es correcto y adecuado que se haya observado la autógrafa de ley. Creo que hay algunos puntos que pudieron haberse también abordado para observar esta ley que desde mi punto de vista si no fortalecía el sistema de colaboración eficaz sino más bien le ponía algunas trabas o algunos elementos que podrían complicar su aplicación que era un poco lo que se quería evitar y se ponía en riesgo las colaboraciones eficaces que se llevaban a cabo y se vienen llevando a cabo. Y este es un sistema recordemos de delaciones que tienen un premio y que obviamente es una manera de incentivar a quienes están involucrados en estos procesos complejos por el nivel de influencia. Sí, claro, sin lugar a dudas la colaboración eficaz o de la acción premiada como se le llama en otros países en realidad es una justicia penal negociada y para ello entonces es importante tomar en cuenta que se tiene que entregar información valiosa para poder desarticular una organización criminal para poder tener mayores pruebas respecto de casos de gran corrupción o de lavado de activos por ejemplo y a cambio claro, efectivamente hay un beneficio que se le otorga a esta persona que colabora siempre y cuando otorgue información que sea útil relevante corroborable pertinente y veraz entonces la idea es que sí es una herramienta valiosa que tiene el Ministerio Público y hay que impulsar su fortalecimiento más bien Claro y estas modificaciones excepcionales que algunos por ejemplo están pidiendo como el señor Ugaz estos abogados en verdad expertos además también es procuradores ¿por qué sentido van? o sea no solamente es un tema de plazos no es solamente un tema de proteger a los fiscales ¿qué cosas adicionales habría que revisar eventualmente en una segunda vez? Sí, como tú mencionas creo que el plazo era un aspecto fundamental de este tema de la autógrafa y de la observación en un inicio se planteaban ocho meses probablemente hasta un año máximo y ciertamente era un plazo muy reducido era digamos en la práctica no era adecuado tener un plazo tan reducido y de hecho el Ministerio Público también hizo sus observaciones del caso y lo que se planteó fue que fuera el mismo plazo que tiene el proceso penal nuestro proceso penal tiene plazos y yo estoy de acuerdo y creo que la mayoría está de acuerdo probablemente en que el proceso de colaboración eficaz también debe tener un plazo no puede durar para siempre pero tiene que ser un plazo razonable teniendo en cuenta las complejidades que pueden tener determinados casos de crimen organizado de corrupción de lavado de activos más aún los casos que hemos visto por ejemplo de criminalidad transnacional la empresa Odebrecht y que obviamente le damos la posibilidad de que se quede allá por supuesto y hay todo un tema de procesos que duran tiempo por ejemplo cartas rogatorias que se tienen que hacer al extranjero traducciones que se tienen que hacer es muy burocrático el tema de la cooperación internacional y entonces esto toma tiempo entonces yo creo que era adecuado como mencionaba el Ministerio Público que se tenga un plazo de 36 meses prorrogables para casos de crimen organizado son los más complejos lo que ha dicho el Ejecutivo con esta observación que se ha planteado es 36 meses improrrogables que no se puedan prorrogar habría que ver allí en la práctica nuevamente hay ciertos casos como digo yo de criminalidad transnacional que ciertamente sí implican mayores delaciones por el propio procedimiento como digo me parece a mí que la posición que se tuvo desde el Ministerio Público de 36 meses prorrogables como se establece en el proceso penal era adecuado bueno esa es la posición que se ha tenido y luego lo que tú mencionas hay algunos puntos que efectivamente algunos expertos están diciendo que pudo haberse agregado también a estas observaciones por ejemplo por ejemplo se menciona el tema de no se dijo nada respecto de la imposibilidad de que la corroboración de lo que dice un colaborador de la declaración de un colaborador se puede hacer con la declaración de otro porque se llaman las corroboraciones cruzadas lo imposibilita digamos lo prohíbe la autógrafa de ley ciertamente yo considero tengo una opinión allí en el sentido de que no solo es que se deba corroborar exclusivamente lo que dice un colaborador a través de lo que diga otro no creo que sea suficiente yo creo que se requiere otro tipo de elementos de convicción que puedan objetivamente corroborar lo que diga un colaborador y esto incluso ya lo ha dicho antes en un acuerdo penal del 2017 en la sala penal nacional ello que se requieren elementos adicionales para corroborar como pruebas como indicios dependerá de cada caso documentos pueden ser chats pueden ser otros testimonios etcétera videos audios etcétera documentos en general pero lo importante es tener en cuenta que lo que diga otro colaborador si puede ser un elemento a tomar en cuenta para corroborar es decir un elemento más quizás no el único no debería ser el único ni el exclusivo pero si un elemento que coayuve que ayude al fiscal a poder corroborar lo que diga un colaborador o aspirante a colaborador como se le quiera llamar entonces la autógrafa parece prohibir en absoluto este tipo de uso no creo que sea lo más adecuado no creo que sea conveniente de cara como dije a contribuir a que el ministerio público pueda impulsar y poder llegar a buenos acuerdos de colaboración eficaz entonces este es otro punto luego también por ejemplo el ministerio público dijo que podía ser peligroso generar un riesgo el que se exija grabar todo lo que diga un colaborador eficaz cuando entra en negociación con el fiscal el riesgo que se decía que podía haber es que se filtre es decir que ese tipo de grabaciones luego puedan propalarse en medios de comunicación o que lo pueda saber otros co-imputados que están siendo incriminados por el colaborador con el riesgo que puede suponer ello para la investigación para el éxito de la colaboración incluso para incluso la integridad física o de la vida del colaborador entonces habría que considerar esos aspectos como digo para siempre en el ánimo de fortalecer el proceso de colaboración y este último punto es importante porque en el fondo lo que se está diciendo es que existe desconfianza del sistema que eventualmente hay falla humana o hay muchos incentivos para justamente ir en contra del propio sistema y la investigación del Ministerio Público siendo un proceso tan particular con ciertas complejidades ¿tú crees que el Ministerio Público está en capacidad de llevar a cabo un volumen tan importante de procesos que están sometidos a esta ley como de reforzar esa situación porque los fiscales ahí tienen que estar como premunidos protegidos Sí, sin lugar a dudas yo creo que de lo que se trata es fortalecer el sistema como tal el Ministerio Público cumple un rol importante pero también está el papel que cumple el Poder Judicial un juez que tiene que homologar o aprobar el acuerdo está también el papel que debe cumplir la Procuraduría Pública que también cumple un rol en este tipo de procedimientos sobre la reparación civil pero cumple un rol y entonces lo que se trata es que todos los actores que participan en procesos de colaboración pues lo hagan sobre la base de la confianza sobre la base además de una cooperación interinstitucional si se quiere llamar así con la policía también de la mano que ayuda al Ministerio Público en fases de corroboración por supuesto entonces eso es lo que se espera y para ello hay que dotar al sistema de eso de las garantías necesarias normativas pero también prácticas pragmáticas de qué manera estoy asegurando de que los fiscales tengan los recursos suficientes para poder enfrentarse a esta ingente cantidad por ejemplo de procesos de colaboración tan complejos además y cómo hago que puedan llegar a buen puerto además es decir tienen el personal suficiente los recursos suficientes lo normativo también por supuesto entonces creo que como dices tú se trata de eso de que exista una cooperación entre todos los actores y qué va a pasar si eventualmente queda como está la autógrafa con la observación del ejecutivo tú crees que aún así es útil la modificación que se ha hecho o debería de todas maneras tratar y esto va a ser a través de la presión mediática la presión de estos líderes o expertos que quieren que se haga una segunda revisión si llega esa segunda revisión pero tal como está ya estaríamos frente a un sistema mejorado a lo anterior o no necesariamente a ver si lo comparamos con la autógrafa definitivamente estamos en una mejor posición con lo que se plantea en la observación ya no tenemos un plazo de un año sino se está planteando 36 meses o sea va a ser más expeditivo es el tema del tiempo claro lo que pasa es que actualmente no tenemos un tiempo establecido legalmente para la colaboración eficaz yo personalmente y esto también ha sido la posición que tuvo el ministerio público el doctor Chávez Cotrina si considero que debería existir un plazo como todo procedimiento o proceso pero este plazo tiene que ser razonable desde mi punto de vista era 36 meses prorrogables lo razonable por el tema internacional estos casos un año sin lugar a dudas lo que planteaba la autógrafa del congreso era algo completamente criticable creo que debilitaba mucho el poder fomentar este tipo de procesos de colaboración y que logren ser exitosos y si comparamos esta nueva versión con la observación del ejecutivo y lo que existe actualmente es una mejora o como es la situación bueno yo diría que en la medida en que se pone un plazo claro ya tenemos un proceso un procedimiento que tiene un plazo pero creo que debería permitirse como dije que se pueda prorrogar también en determinados casos de alta complejidad de los casos y otros aspectos como mencioné el tema de cómo asegurar de que este tipo de grabaciones no puedan ser contraproducentes para el propio procedimiento de colaboración eficaz el que se pueda decir de que lo que diga un colaborador si puede ser usado como un indicio más como un elemento más para corroborar lo que diga otro colaborador probablemente son precisiones que valdría la pena realizar ¿no tiene el actual sistema la ley vigente no tiene ese tipo de situación? no, actualmente no se exige que se grave por ejemplo lo que declare un colaborador y tampoco se dice nada respecto de la posibilidad de corroborar una declaración de un colaborador con otra declaración de otro colaborador tampoco se dice nada en la norma a pesar de que como dije ya hay acuerdos plenarios del corte suprema lo ha dicho la sala penal nacional también entonces creo que sí hay algunos aspectos que se pueden todavía ir reflexionando en el seno del congreso ahora que va a volver y que con una opinión quizás más plural tomando en cuenta estos dos aspectos se pueda llegar a una norma que pueda ser como dije lo más beneficiosa claro y respecto a los casos que actualmente están acogidos este sistema una nueva digamos ley como la que ahora vamos a tener más expeditiva ¿los afectaría positivamente? ¿se resolvería más rápido o no necesariamente? bueno sin lugar a dudas si se pone si se llega a aprobar este tipo de norma el plazo va a empezar a correr va a empezar a aplicarse ese plazo de 36 meses máximo esto va a suponer que la fiscalía los fiscales que tienen carpetas de colaboración a su mano van a tener que probablemente acelerar el paso seguramente sobre todo en la fase de corroboración que es lo que fundamentalmente demora toma tiempo para poder acopiar los elementos que puedan como dice corroborar lo que un colaborador ha dicho entonces esto seguramente sí supondrá si es que se aprueba que el Ministerio Público tenga que acelerar un poco este tipo de procesos eso es importante porque como bien hemos dicho esto es un sistema particular que se exporta ¿no es cierto? de otras realidades y que el Perú de alguna manera también lo acoge dentro de un marco vinculado con la lucha anticorrupción en fin hay todo un tema interesante ojalá que sea rápido y que obviamente como bien dices tú permita dar certeza y seguridad de lo que hacen también estos distintos agentes que aplican justicia muchas gracias Rafael por esta charla y obviamente ojalá te podamos tener en otra ocasión también muchas gracias Maite muy bien y después de esto vamos a volver con la Feria Internacional del Libro que se ha iniciado vamos a hablar acerca de cuánto leemos los peruanos y obviamente qué nos trae esta nueva feria a ver vamos a hablar al objeto con justamente el gerente general de la Cámara Peruana del Libro que no se vayan volvemos después del corte de la Cámara Muy bien hablamos ahora de libros a propósito de que ha iniciado la 27 Feria Internacional del Libro de Lima estamos con Antonia Moretti el gerente general de la Cámara Peruana del Libro buenas noches Antonio por estar con nosotros hola Maite bueno estábamos hablando antes de empezar esto que esta feria se está convirtiendo en una suerte de hub cultural no es cierto no solamente es la feria en sí mismo sino que está provocando otras actividades cuéntanos un poquito eso antes de entrar al meollo del libro propiamente perfecto lo primero que debo comentar es de que este año la Feria Internacional del Libro de Lima tiene como eje temático central el universo César Vallejo esto del universo César Vallejo no es solo una celebración por parte de la Cámara Peruana del Libro y de decenas de editoriales sino que también es una manera en la que la Cámara Peruana del Libro vuelve a colocar a la poesía y al poeta como en el centro de la discusión y eso permite que muchas instituciones se hayan organizado y estén colaborando con el programa cultural como te comentaba con la Universidad de Ricardo Palma que organiza un congreso internacional dentro del recinto ferial estos primeros días el día de mañana tenemos actividades vinculadas a este congreso hasta las 4 de la tarde y esta feria en verdad ya es casi una institución gracias a bueno a la provincia en fin de Lima y obviamente también convoca a muchas editoriales y a muchas universidades con sus fondos editorales ¿cuánto ha mejorado este tipo de actividad desde el punto de vista más bien de industria? ¿tú dirías que hemos mejorado en la publicación de libros eventualmente hay un mercado más interesante de librerías o estamos ahí? La mejor es incuestionable es incuestionable en diversos sentidos por ejemplo hay un desarrollo notable dentro de lo que es la literatura infantil y la literatura juvenil que de hecho es importante porque el libro siempre es un ejercicio crítico pero cuando se le aproxima al niño se le aproxima la capacidad de soñar de imaginar y se genera un hábito es por eso que la industria del libro en el Perú está creciendo lentamente diría yo que de una manera segura ya lento pero seguro si por ejemplo el crecimiento de la feria en los últimos 10 años en la cantidad de público en el movimiento comercial incluso en el tamaño mismo de la feria el año pasado el recinto ferial fue construido en el parque próceres de la independencia en jesús maría en un área de 10 mil metros cuadrados este año tenemos 16 mil metros cuadrados y eso es básicamente porque los mismos expositores quieren más espacio para llevar mayores ofertas mejores propuestas para el público y por supuesto un mejor servicio una mejor experiencia claro y si nos comparamos con otros países en la región los peruanos todavía leemos poco o esto que nos estás contando también implica que ha mejorado el hábito de la lectura supongo que etariamente en el grupo que ya nos has mencionado sí los más jóvenes y los niños pero en el resto de grupos etarios ¿leemos un poquito más? leemos un poquito más sí el crecimiento está más en la lectura hecha por mujeres es un gran mercado en crecimiento constante los clubes de lectura lo demuestran porque digo esto porque recién este año tenemos la primera encuesta nacional de la lectura organizada por el ministerio de cultura es un esfuerzo de tres años recién tenemos la primera la primera información real de lo que está pasando en el país vinculado a la industria del libro y comenzó súper importante porque se tiró mitos abajo por ejemplo la cantidad de libros que leemos al año siempre habíamos pensado que leíamos uno o dos en promedio del peruano pero en realidad estamos más cerca de cuatro que nos colocan una muy buena posición de hecho todavía no como argentina no como colombia ¿donde se lee en promedio? seis seis bueno pero ahí estamos tampoco somos tan lejanos y eso tiene mucho que ver con la ley del libro de cada uno de esos países ¿no? la promoción la promoción el apoyo del estado en el caso peruano nosotros tenemos una ley del libro hace una década los últimos tres años nos hemos visto beneficiados con una serie de tratamientos tributarios por parte del estado así es y eso nos ha hecho mejorar pero nos preocupa porque la ley del libro justamente esos beneficios tributarios terminan en el mes de octubre y entonces estamos preocupados porque si no tenemos esos beneficios tributarios este crecimiento que te comento de los últimos diez años va a parar y comparativamente los libros todavía siguen siendo caros en el Perú o no según la media en la región ¿cómo sería? por ejemplo el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Lima se vendió aproximadamente 17 millones de soles en libros ya tuvimos 300 mil visitantes el ticket promedio estuvo en 60 soles yo diría que no es tan caro ¿por qué? porque los peruanos estamos acostumbrados a gastar ese tipo de dinero en comidas por ejemplo en un fin de semana por ejemplo justo pensé en la comida sí inevitable pero si lo pensamos un poquito más el libro es un alimento para la mente y para el alma que nos dura años toda la vida y que podemos prestar en ese sentido no es un precio alto y de hecho hay mucha producción editorial en el Perú las editoriales peruanas fundamentalmente las independientes que tienen promociones de 20 soles de 10 soles son ediciones muy populares de escritores peruanos además de todas las regiones entonces yo diría que hay de todo ¿no? este de todos los niveles además me refiero a limeño regional internacional en diversos costos y que nos estamos acostumbrando a comprar libros esta encuesta que has mencionado de la lectura que es tan interesante se ha hecho a nivel nacional a nivel nacional y sabemos más o menos dónde se lee más más allá de Lima ¿hay algún dato interesante sobre eso? hay ciudades en donde el manejo editorial también está en crecimiento como Trujillo Arequipa Cusco que tradicionalmente siempre han sido polos de desarrollo de la industria editorial y eso se mantiene se consolida como te digo es súper importante esta encuesta sí, claro que sí porque ya sabemos en qué estamos sobre qué pisamos efectivamente y en ese sentido podemos tener un mejor camino una mejor dirección e insisto pues en esta necesidad de defender los beneficios tributarios de la ley del libro porque si no todos estos caminos van a tener que cambiar en todos los países de Sudamérica existen los beneficios tributarios salvo en Chile lo cual hace que el comercio internacional para nosotros sea fácil pero para Chile muy complicado si nosotros perdemos estos beneficios tributarios se nos va a complicar también a nosotros el desarrollo internacional del libro peruano estás mencionando la posibilidad de que nuestros autores si sus libros puedan salir y también nosotros también podamos tener libros de autores externos así es y entonces hoy se estrena una película a nivel mundial y la tenemos acá también lo mismo pasa con los libros los libros demoran días o semanas eso es muy importante cuando son lanzados pero si perdemos esos beneficios los importadores del libro van a tener que pagar mayores tributos el libro se va a encarecer y va a ser más difícil que podamos estar al día no solo estamos hablando de literatura así es obvio hay ciencia hay tecnología en fin y ese aislamiento management lo que sea totalmente y entonces nos preocupa el aislamiento y volviendo a la feria ¿qué novedades van a haber? este año va a haber algún país visitante al que se le dedica además de lo de Vallejo tenemos 16 delegaciones internacionales de hecho algunas muy tradicionales como por ejemplo la delegación chilena la embajada de Chile siempre ha tenido presencia en la feria internacional las 27 ediciones las 27 ediciones ha participado también tenemos a Argentina que nos está presentando una pequeña exposición pero de hecho lo más interesante este año es la representación china que viene con una representación de 20 editoriales chinas a participar del mercado peruano y a intercambiar información es un aprendizaje también la edición esto debe ser proporcional justamente a la demografía China es un continente 20 además parece mucho pero en verdad es poco para el tamaño que tienen ellos deben haber muchísimas más pero tal vez lo más interesante para todo el público son los nuevos pabellones como te decía hemos crecido de 10.000 a 16.000 metros cuadrados y mucho de eso tiene que ver primero con nuestro auditorio de 500 personas mañana en este auditorio tendremos la presentación del libro de Jaime Bailey y posteriormente un concierto con los chapis que va a ser pues a todo dar y hacia el otro lado de la feria hemos desarrollado nuevos pabellones el pabellón infantil exclusivamente libros infantiles con espacios desarrollados para que los niños jueguen con un auditorio para que presenten libros infantiles tenemos el pabellón regional con cuatro espacios dedicados a las cuatro macro regiones excluimos Lima que además de traer libros nos están trayendo algunas muestras como pinturas esculturas para que conozcamos un poco de todo ello y también el pabellón del cómic del cómic es otra línea que ha crecido interesante porque eso es una forma de literatura muy particular y muy propia de estos tiempos efectivamente si te iba a hablar de la tecnología porque claro ya tenemos los libros electrónicos el kindle no sé qué eso también como se ha engarzado a la feria hay un chat con Vallejo así es ese es un desarrollo para a partir de este tema el universo César Vallejo la idea del universo es que justamente un autor como él genere influencias de diversos tipos y por qué no traerlo a chatear con cada una de las personas que quieran asistir entonces en la página web de la Feria Internacional del Libro de Lima uno puede chatear con César Vallejo es un desarrollo a partir de inteligencia artificial que maravilla es linda la idea porque además al ser inteligencia artificial uno puede investigar la biografía de César Vallejo con César Vallejo su producción editorial y también a todos los autores que ha de algún modo influenciado Claro, y para terminar esa parte ¿en qué va a consistir? ¿es como que Vallejo te dice cosas en función a lo que ha escrito o es una cosa de preguntas respecto a sus obras o cómo es el chat? En líneas generales este chat de inteligencia artificial lo que hace es buscar toda la información que existe en internet sobre César Vallejo con las fuentes más seguras pero no deja de ser lúdico quiero decir podemos conversar sobre el trabajo que tuvo César Vallejo al escribir Crilce por supuesto o Fabla Salvaje que está cumpliendo 100 años pero también podemos conversar con él sobre fútbol sobre el clima porque es una de las cosas divertidas de la inteligencia artificial interesante muchísimas gracias por haber estado con nosotros Antonio y haznos la invitación para poder estar presentes en la feria lo más pronto la feria internacional de libro de lima ha empezado el día de hoy se extiende hasta el 6 de agosto los horarios son de 11 de la mañana a 10 de la noche tenemos 240 stands con toda la oferta editorial incluyendo una zona outlet para todo el público así es con invitados internacionales así que los esperamos a todos los que hayamos ido a la feria internacional del libro en las 27 ediciones perdón en las 26 ediciones anteriores será hermoso volvernos a encontrar allí vamos hasta el 6 de agosto y las entradas están en teletickets estupendo Antonio ahí nos volveremos a encontrar como dices muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos buenas noticias porque en efecto el libro tiene que estar vinculado con memorias positivas y por ejemplo la feria es un espacio público nuevo que tenemos que tener con mayor frecuencia en el futuro así que muchas gracias por eso y bueno hemos llegado al final del programa al final de la semana y nos vamos a ir con algo interesante vinculado a la música lamentablemente falleció el señor Tony era Anthony Tony Bennett ahí tenemos no sé si vamos a escuchar la canción pero está cantando en el año el año pasado cantó con Lady Gaga esta canción ahí vamos a luchar un poquito como fondo esta canción la cantaba Frank Sinatra después la hizo muy popular Bono también cantó obviamente con él y ahora lo vemos ahí a Tony Bennett cantando con Lady Gaga lamentablemente falleció y con él se ha ido el último cantante clásico de una playa de gente como justamente Sinatra en fin Jevil Lewis y muchos otros y obviamente con él se da por justamente estos caballeros que cantaban tan bonito y que evidentemente nos rememora películas enormes lo interesante además de Tony Bennett es que este señor sufría de Alzheimer pero a pesar de eso el año pasado se dio el gusto de volver a cantar y obviamente demostrar que la música es una de esas cosas así como eventualmente también la lectura se mantiene vigente a pesar de las enfermedades neurológicas nos vamos con él y bueno les pedimos que nos acompañen como siempre en la próxima semana y si les gustó esto le hagan un like hasta la próxima semana Don't you know little fool you never can win use your mentality wake up to reality but each time I do just the thought of you makes me stop I do I do I do I do I do I do